En Ableton lo que podemos hacer también, utilizando las opciones de Warp, es de esforzar Ableton de seguir el tiempo original de un pasaje de audio. Y aquí puedes ver que el tiempo global de este proyecto es de 140. Aquí el tiempo de este pasaje es de 144, este es de 136, este pasaje de audio es de 140 de nuevo y este es de 126. Pero utilizando las opciones de Warp, Ableton está esforzando un archivo de audio que se reproduzca y que se sincroniza con el tiempo global de mi proyecto. Pero puedes ver que aquí, al lado de la opción de Warp, tengo Follow. ¿Qué significa esto? Que podría esforzar Ableton que reproduzca todo el proyecto con el tiempo original de este pasaje. Y puedes ver que activando esta opción, aquí, donde está el tiempo global, como aparece este símbolo rojo, esto me indica que el tiempo está como automatizado. Va a seguir el tiempo de este pasaje, pero aquí, donde este pasaje no existe, va a seguir el tiempo original. Puedes ver que haciendo clic aquí, me muestra 127. Haciendo clic aquí, me muestra 141, que es el tiempo actual de mi proyecto. De tal manera, simplemente podría crear como automatizaciones del tiempo, dependiendo del tiempo original del archivo de audio. Desactivando esta opción Delete, puedes ver que ahora, no importa donde estoy, donde estoy haciendo clic, el tiempo se mantiene a 141, ya que acabo de desactivar esta opción. Y puedes ver que esta opción está disponible únicamente en la ventana de arreglo. Entrando en la ventana de sesión, puedes ver que únicamente tengo Warp. Pero entrando en la ventana de arreglo, cuando tengo todos estos archivos de audio grabados de tal manera, puedes ver que tengo esta opción. Y puedes ver, por ejemplo, digamos que me gustaría que exactamente aquí, el tiempo cambia a 140. Por ejemplo, podría cambiarlo solo para mostrarle a 136. Aquí está a 144. Activando aquí la opción de Follow y activando la visualización de automatización, Puedes ver que ahora, aquí también voy a activar Follow y observando exactamente la pista de Master, Puedes ver estos cambios aquí, exactamente me las muestra. Activando la opción de Follow, por ejemplo, en otra pista, vamos a activarla aquí en este. Por ejemplo, si vamos a dividir un pasaje y activando esta opción únicamente aquí, pero sin activarla en esta otra parte, observando de nuevo la automatización, puedes ver que únicamente acabo de cambiar el tiempo en este pasaje. Y en este no activando la opción de Follow, pero activándola, puedes observar ahora cómo va a cambiar aquí la línea de tiempo. Puedes ver, dependiendo si tengo esta opción activada o no. Así que de tal manera, simplemente podría hacer como automatizaciones del tiempo, esforzando a Bletton que reproduzca todo el proyecto, siguiendo exactamente el tiempo de este pasaje. Aquí Follow también lo voy a activar. Y observando de nuevo las automatizaciones, podéis ver cómo aquí también acabo de crear esta automatización y reproduciendo mi proyecto. Ahora podéis observar aquí el tiempo global, cómo va a cambiar, respetando exactamente el tiempo de los pasajes originales, en los cuales he activado la opción de Follow. Podéis ver que en el momento que ya no el cursor de reproducción está encima de este pasaje, como el tiempo acaba de cambiar a 141, que es el tiempo original de mi proyecto. Pero también lo que podemos hacer es activar estas opciones en varios pasajes. Por ejemplo, aquí, aquí. Y uno podría decir, y bueno, a Bletton, ¿cómo se va a enterar cuál de todos estos tiempos tiene que seguir? Si tenemos en varias pistas activada la opción de Follow, Bletton va a seguir el tiempo de la última pista. Podéis ver que he activado estas opciones de Follow aquí, aquí, pero Bletton lo que va a hacer es va a seguir exactamente el tiempo de este pasaje, ya que este pasaje se encuentra en la última pista, empezando de arriba a abajo. Así que podéis ver lo que ocurre. Aquí tengo un tiempo de 140, aquí tengo de 136, aquí tengo de nuevo de 140, y siguiendo así en sentido, podéis ver que aquí me muestra exactamente el tiempo del pasaje que se encuentra en este nivel, que es exactamente este pasaje que tiene el BPM de 126. Así que Bletton va a seguir exactamente si tengo un pasaje que llega hasta final de mi proyecto. Simplemente va a seguir el tiempo de este pasaje. Pero esta es la manera de activar la opción de Lead. Cuando está desactivada, podéis ver que está escrito Follow, Seguir, Lead, es como líder en sentido va a guiar a las demás respetando exactamente su tiempo, y ya hemos visto que podemos activar esta opción en varias pistas, y Bletton va a seguir exactamente el tiempo de la última pista y del pasaje que se encuentra en ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!